Hola, mi nombre es Paola Figueroa, soy artista visual y creadora de TPR Gallery en Quillota. Bueno, para mí el patrimonio cultural es todo aquello que nos habla del pasado de los habitantes ancestrales de nuestro territorio. Sus creaciones con elementos naturales me han inspirado para estudiar y experimentar artísticamente, llegando a dar vida a una serie de esculturas inspiradas en las culturas de los pueblos originarios de nuestro país. Nuestra galería, ubicada en Quillota, está muy comprometida con la difusión de la colección del Museo Arqueológico de Quillota, con quien hemos realizado actividades para sensibilizar sobre la importancia del cuidado y conservación del patrimonio local. Además, somos un espacio cultural abierto a todo público, ofrecemos exhibiciones a artistas y creadores locales con quienes se inspiran en este legado patrimonial, actuando como un punto de mediación cultural con quienes nos visitan. Los invito a cuidar nuestro patrimonio cultural. Gracias.